De los caminos, la pisa en los caminantes Y a la mujer del odero la pisa cuatro tunantes de esos que tienen dinero Y a la mujer del odero la pisa cuatro tunantes de esos que tienen dinero ¿Qué culpa tiene tu amante? ¿Qué está tranquila en la vaga? ¿Qué culpa tiene tu amante? ¿Qué está tranquila en la vaga? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo mata pa' caracá Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo mata pa' caracá Los señores de la vida han comprado una roba Los señores de la mina han comprado una roba Para pesar el dinero que en codita la semana le roban al pobre obrero Para pesar el dinero que en codita la semana le roban al pobre obrero Cuando que rayos del cielo que en la tortilla se vuelva Que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los rincos pierda mierda Que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los rincos pierda mierda Que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los rincos pierda mierda ¡Esto! Gracias por ver el video.